La historia de los chicos y todos se caen, pues yo ya me caí esa vez. Es un accidente como a todos los padres. No, pero a su edad, si hubiera sido su hip, ya cuando se quebran el hip, la gente ya se muere, los viejitos. Ya no se suben los árboles a la escalera. Nosotros venimos y repistamos la fruta. Ustedes no se valen lo que alcanza. Lo que no puede alcanzar, nosotros venimos y la fristamos. Si no, lo voy a tener que pegar. Lo que pasa es que me quieren hacer una inútil. No, no, eso no sirve. Si no hago ya nada, me va a ploro. Eso no es lo que queremos. Todo eso me sirve. Pues si, y si le sirve. Pero saber sus límites es todo. Yo se, porque ven y lo que no puedo. Pero a veces piensas que se puede andar en una escalera alta o algo y... No, alta ya, pero como aquí para piscar los duraznos y todo, si puedo. Pero eso es, ya veo lo que paso ahora. Por dos duraznos, hay que mejor tener precaución y mejor piscar lo que se puede. Lo que alcance. Y lo dejarlos de arriba, pues... Nosotros podemos agarrarlos y... Porque uno se está muriendo de... Tiene mucha fruta. Yo también me las como. Pero las pisco para... O a sus flores, si no se las come. Ay, déjelos pues. A los que vienen, para que les doy a todos. Ajá. Pues que ellos los piscen. Si quieren, que ellos los piscen. Ajá. O el ñuño. El ñuño. El ñuño los piscan todos. No, no está... Está bien para que salga afuera a la uva y... Y a... A echar su... A hacer... A echar su agua y todo y... Cultivar. Sí. Todo que está... Eso es 90% de todo lo que todavía puede hacer. Nomás es más tener... Mejor no... No va a subirse a las escaleras. Antes se subía a los árboles y todo eso y... Pero... Ahorita como que... You want some more chile? No. 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 We must. She go in Massachusetts. Do you want water Pat? No? No. No please. No. No, 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 no.